Sus pensiones entregadas por Luis Redondo a parlamentarios del oficialismo y otros afines son reparables porque carecen de una ley reglamentaria que ordena la Constitución. Solo en el 2022, Luis Redondo y su directiva erogaron 112 millones de lempiras en subsidios y ahora ha otorgado 300 mil lempiras en bonos a diputados de libre que según sus integrantes liquidarán y si no se los bajarán del sueldo. Recurso de inconstitucionalidad del gobierno contra las sedes es una estrategia dilatoria que no frenará demanda ante el CIADI, aseguran personeros de Próspera. Altos funcionarios de Próspera se reúnen con el presidente El Salvador, Nayib Bukele, y destacan su visión para el desarrollo de ese país. Maestro de ceremonia genera incómoda situación al designado presidencial Renato Florentino al confundirlo con Salvador Nasralla y estallan las redes sociales. Una de cada tres mujeres en Honduras ha sufrido violencia durante toda su vida y nueve de cada diez mujeres no la denuncian por considerarla normal, revela primera encuesta nacional realizada por el INE. Presidente de Conferencia Episcopal invita a la clase política a visitar exposición de pesebres para que encuentren paz y reflexionen sobre el país que están dejando. Colegio de Economistas pide al gobierno de Castro frenar la incertidumbre, generar empleo y atraer la inversión para evitar fuga de capitales. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 23 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. La alerta de descuentos del Red Week con descuentos de hasta el 40% en planes pospago. La falta de confianza en las políticas económicas del gobierno de la presidenta Castro está incidiendo en la restricción de divisas para las personas individuales y las empresas, advierten los economistas, al estimar que la escasez de dólares está ligada a la especulación ante la incertidumbre que está generando el gobierno y ello está ocasionando problemas al sector productivo porque están perdiendo los créditos que tienen con las empresas extranjeras para obtener sus productos y mover la economía en los mercados. Hemos caído en una situación, yo creo, alarmante, hay que decirlo así, de que los bancos no nos están ofreciendo dólares, ni siquiera cantidades pequeñas como 400 o 500 dólares. Así califica el jefe del Departamento de Economía de la Máxima Casa de Estudios la restricción que tiene la población y las empresas para comprar dólares en el sistema bancario y asegura que no es por escasez de la divisa, sino porque se ha generado una fuerte especulación ante la falta de confianza en las políticas económicas del gobierno de Xiomara Castro. Hay suficiente disponibilidad de dólares. Lo que puede estar ocurriendo es que estemos entrando en ese campo especulativo donde algunas personas que tienen reservas fuertes en lempiras las cambian por dólares para llevarlas a una cuenta de ahorro y sentirse más seguras y otras las pudieran estar sacando del país. Aunque ha disminuido el ingreso de divisas por la caída en las exportaciones del café y la maquila, las remesas han compensado esa baja. Por lo tanto, el factor que más está generando esta crisis es la incertidumbre política, por lo que las personas quieren comprar dólares y guardarlos para proteger sus ahorros en el mediano plazo, explica el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. La incertidumbre política, el hecho de la crisis legislativa, los bajos niveles de ejecución, etc. Todo esto ha generado un conjunto de elementos desde el punto de vista económico que es lo que genera es incertidumbre. Entonces, este miedo se traslada en términos de, otra vez, que las personas que pueden hacer, tratar de adquirir mayor cantidad de dólares. El sector empresarial explica que lo más delicado es que los sectores productivos están teniendo problemas cuando deberían ser una prioridad. En algunos casos están perdiendo el crédito que les otorgan las empresas extranjeras, lo que afecta a los empresarios, pero a su vez deja a Honduras como un país de riesgo para invertir. Los sectores productivos no deberían tener problemas para conseguir la divisa y sí lo están teniendo. Podemos llegar a un punto de que si usted no cumple los días que te pago, pues le pueden quitar el crédito y eso va a ser completamente negativo para el país. Los economistas recomiendan a las autoridades del gobierno reconocer que hay un problema, por lo tanto resolver la crisis política, dar mayor certidumbre y que el Banco Central revise el proceso de otorgamiento de las divisas con el fin de agilizarlo y así evitar la especulación y que surja el denominado mercado negro para la venta de dólares. Advierten que el poco acceso a los dólares puede generar una disminución en la producción nacional y por ende un incremento en los precios al consumidor. Sara Carranza, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro, la alerta de descuentos del Red Week con descuentos de hasta el 40% en planes pospago. Mire usted cómo son las cosas. Después que el secretario de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, cuestionara que los funcionarios del Banco Central y la Secretaría de Trabajo no van a los mercados a investigar el precio de los productos de la canasta básica, la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, fue a uno de los mercados capitalinos. Se muestra en esta serie de fotografías publicadas por las redes sociales. En la que la funcionaria se observa posando con algunos vendedores de frutas y artículos de la temporada. Además, durante esta semana la funcionaria ha visitado diferentes instituciones bancarias para verificar que estén vendiendo dólares debido a las denuncias de la población que afirman que hay escasez de dólares porque no están obteniendo los que necesitan para importar productos o para viajar. Luego de la conformación de la mesa sectorial en el Consejo Económico y Social para debatir los problemas de empleo en el país, el jefe del Departamento de Economía es poco optimista, pues asegura que se quedará en una mesa más. E indica que lo que el país necesita es que el gobierno trabaje porque es otro año perdido y es momento que cumplan lo que han prometido. Otra mesa, ¿no? Lo que necesitamos son acciones concretas de política económica, con metas. O sea, que el gobierno trabaje, necesitamos, ¿no? Estamos sintiendo que este es otro año perdido, que el país sigue muy lento, creciendo a ritmos que no son los que necesitamos y todo se queda en mesas. Es hora de entrar a la acción, de ponerle dinamismo. Y la sugerencia que le hacemos el gobierno es que este es un buen momento para que revise las acciones de cada uno de los ministros, que se hagan esos cambios que nos han prometido. El académico considera que lograr los avances económicos y sociales para el desarrollo dependen de la voluntad política de los tomadores de decisión que al final son quienes dirigen las instituciones del Estado. Bueno, y es que el Colegio de Economistas fue más allá al exhortar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a crear las condiciones necesarias para atraer la inversión y generar empleo, por considerar que es el principal desafío de su administración ante la caída de capitales nacionales y extranjeros. Según los economistas, el país no aguanta más discursos. Es hora de los consensos y de acciones concretas que reactiven la economía. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Porque los números en su registro revelan que las inversiones y los empleos van en picada, el Colegio de Economistas de Honduras considera que el principal desafío del gobierno para el 2024 será garantizar un buen clima de inversión para revertir esas cifras. A generar condiciones, generar condiciones en el país para impulsar en especial, digamos, el empleo, la inversión en la estructura productiva, condiciones, mejorar el clima de negocios, podemos atraer inversión tanto extranjera como nacional y la dinamización de la misma inversión pública. Eso pasa en primer lugar por un diálogo entre la élite política marcada en la actualidad por profundas diferencias y sobre todo búsqueda de consensos para garantizar la seguridad jurídica y el fortalecimiento de la institucionalidad. Consideran los economistas que recientemente celebraron su día con una serie de foros sobre esta temática. Todos conocen que la inversión en el país está cayendo, que no estamos incrementando la inversión externa. ¿Verdad? ¿A qué se debe que la inversión externa esté cayendo? Básicamente a la situación política que existe en el país. Todos estos problemas que se dan, por ejemplo, en el Congreso, ¿verdad? Inciden a que la inversión se aleje. El dinero es muy nervioso, es... le teme a los conflictos políticos y sociales. El propio presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, que el próximo jueves dejará su cargo, se sumó a las consideraciones del Colegio de Economistas al exhortar a los políticos a dialogar, porque la actual crisis ahuyenta la inversión. Dar una señal de confianza en Honduras. La gente quiere trabajar, hay una clase joven muy fuerte y hay que darle, si no trabajo, pues la oportunidad para que sean los futuros emprendedores y que generemos ese empleo que tanto necesitamos en el país. Como Colegio de Economistas ha sido uno llamado a dialogar más y tenemos diferencias, pero tenemos que llegar a acuerdos. Yo creo que aquí en el colegio hay mucha experiencia acumulada de economistas muy distinguidos desde los años ochenta, donde habían problemas también muy graves, hasta días presentes. Así que creo que en Honduras sabemos cómo dialogar. Yo creo que el llamado a clase política es siéntense en la mesa. Actualmente en Honduras, siete de cada diez hondureños sufren problemas de empleo según algunos estudios. Por eso es vital, desde la óptica de este gremio, recuperar las inversiones en Honduras. Bueno, mira, mientras los economistas afirman que no hay suficiente inversión ni nacional ni extranjera en Honduras, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Pino, dice que no es cierto, que no hay inversión. Pino dice que las proyecciones para la inversión extranjera rondan los 750 millones de dólares, lo que significa que si hay inversión en Honduras. Esta nota pueden seguirla leyendo ustedes en tunota.com. También hay inversión doméstica. Todos son testigos de la serie de proyectos de infraestructura, tanto en el campo de la energía, carreteras y reconstrucción de escuelas en los últimos años, y que se construyen no solo en inversión pública, sino que en inversión privada, dijo Pino. Bueno, ahí encuentran ustedes la versión del vicepresidente del Congreso que afirma que no es cierto, que no hay inversión en Honduras. Pero él debe saber que lo que hay es reinversión. Las mismas empresas que invierten y que tienen ganancias, reinvierten su capital en Honduras. Pero ser atractivos para los inversionistas extranjeros nuevos, eso no está ocurriendo, señor vicepresidente del Congreso Nacional. Y usted que es un hombre muy conocedor del tema, lo debe saber. En otra información, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en conjunto con la Universidad de El Salvador, desarrollan del 21 al 24 de noviembre el primer Congreso de Ciencias Económicas en la ciudad universitaria, con el objetivo de discutir temas de interés nacional, la producción científica y su proyección a los diferentes sectores de la sociedad, que demandan resultados a los problemas económicos y sociales. Estamos desarrollando talleres, simposios, debates, encuentros con egresados, conferencistas. Realmente tenemos una agenda muy cargada del 22 al 24. Ya hoy estamos en nuestro segundo día y esperamos concluir mañana viernes a las 5 de la tarde. Esperemos que todo salga de maravilla. Ha habido un equipo grande detrás de todo el montaje desde marzo trabajando. Impulsar la investigación científica en la Facultad de Ciencias Económicas de ambas universidades en este caso y esperamos que el día de mañana este Congreso pueda desarrollarse en otro centro regional, dentro de nuestro país o en otro país vecino, que quiera integrarse y formar parte de este TACMAGNO evento. Para este viernes, la agenda del Congreso de Economía se centrará en temas como las tendencias en tecnología empresarial, comercio internacional y desarrollo sostenible. En la inauguración de una ampliación del tramo carretero CA13 en el porvenir Atlántida, la presidenta hondureña Xiomara Castro anunció que se invertirán más de 14 mil millones de lempiras para proyectos carreteros el próximo año. Tenemos una inversión muy fuerte en carreteras. 14 mil millones vamos a invertir. Pero no con carreteras que duren cuatro años, sino que así como esta. Castro destacó que en este momento su gobierno reconstruye 12 mil escuelas bajo una inversión de 2 millones, 2 mil millones de lempiras manejados a través de las alcaldías y que de igual forma China está apoyando con otros 7 mil millones. El diputado Rafael Sarmiento asegura que ya tienen la voluntad de congresistas de todas las bancadas, a excepción de la nacionalista, para aprobar con mayoría simple el presupuesto general de ingresos y egresos para el año fiscal 2024. Y por tanto, si hay una bancada en particular que no quiere acompañarlo, tenemos seguridad que con hermanos del Partido Liberal, con posiblemente el Partido PCH, con la democracia cristiana y el PAC podemos avanzar en este importante instrumento jurídico de desarrollo para el país. Los diputados de Libre anuncian una mega inversión social para el próximo año y rechazan los señalamientos de la oposición política por la baja ejecución presupuestaria, tanto en el 2022 y 2023, y según sus números, el presente gobierno tiene en dos años la mejor calificación en eficiencia presupuestaria de los últimos tres periodos presidenciales. Después de reunirse este jueves en privado en El Salvador con el presidente de esa nación, Nayib Bukele, el CEO de Inversiones Próspera Honduras, Eric Brimen, y que opera bajo la figura de una sede pública en Honduras, publicó la foto del encuentro con el siguiente mensaje, felicito al presidente Nayib Bukele por su visión para El Salvador, le auguro éxitos. Como CEO de Niwai, me ilusiona aportar la visión de Próspera y ser parte de ese éxito. El pueblo, buscando generar oportunidad en su país, está tratando de jalar esas inversiones que no son bien recibidas en Honduras, que no son bien tratadas en nuestro país, el presidente Bukele las quiere llevar a su país para que se genere empleo en El Salvador, para que se genere oportunidad. Bueno, el recurso de inconstitucionalidad, siempre sobre este tema, porque lo que hoy están destacando los ejecutivos de Próspera Honduras es que el CEO de Próspera Honduras estuvo con el presidente Nayib Bukele, que si Honduras rechaza la inversión que tienen o que piensan seguir haciendo en Honduras, pues allá está Bukele para recibirlos. Hay un recurso de inconstitucionalidad contra la creación de las zonas de empleo y desarrollo económico que presentó el gobierno a través de Fernando García. Pues bien, el recurso de inconstitucionalidad en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico introducido el miércoles por el comisionado presidencial para la derogación de la sede en la sala constitucional no es más que una estrategia para involucrar a un poder del Estado, que sabe de antemano que la doctrina destaca el inconveniente que presenta el reconocimiento del efecto retroactivo a la declaración de inconstitucionalidad, cuando señala que si el efecto opera hacia el pasado, invalidando la ley desde su inicio, de su vigencia, puede afectar situaciones ya consolidadas y resueltas e inestabilizar las relaciones jurídicas. Estamos seguros que los... Empresarios, ejecutivos de sede y analistas jurídicos identifican una clara estrategia de involucrar al poder judicial en la acción de inconstitucionalidad que el comisionado presidencial para la derogación de la sede presentó a la sala constitucional contra los decretos 236-2012 y 9-2023, casi seguro que el tribunal resolverá conforme a su petición. Lo que la Corte debería de hacer es desestimar todos los recursos de inconstitucionalidad que se han interpuesto contra el régimen sede porque este es un tema que ya ha conocido anteriormente, es decir, es cosa juzgada. Citando la ley sobre justicia constitucional artículo 94, este jurista considera un error de estrategia e intromisión en un poder del Estado, en otro al acudir a la Corte Suprema de Justicia contra algo que el gobierno dice que ya se derogó pero sin haberse ratificado y porque la sentencia de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo y más bien deben tutelar y no perjudicar derechos adquiridos por particulares. Pretender involucrar a la Sala de lo Constitucional peticionando algo que es vía ratificación constitucional que se debe de efectuar, tratarlo de hacer mediante una acción de inconstitucionalidad, creo que es una falta de respeto incluso a la misma institucionalidad. Mala estrategia según esta ex magistrada de Corte Suprema de Justicia porque se involucra al Poder Judicial en una decisión que corresponde ratificar al Congreso Nacional con la participación de todas las fuerzas políticas representadas y no irrespetar a la institucionalidad del Poder Judicial y de la Sala Constitucional al pedirle que otorgue una acción de inconstitucionalidad como si se tratara de un acto legislativo. Los contratos suscritos al amparo constitucional y legal tendrán validez y vigencia durante el tiempo que estuvo pactado. Las sentencias de inconstitucionalidad no tienen efecto a futuro y no deben afectar derechos adquiridos por lo que la Corte Suprema de Justicia debe aplicar los tratados internacionales que garantizan 50 años de estabilidad legal a las tres sedes de Honduras y sus habitantes por los efectos ex-NUNC. Verdad jurídica que no puede ser anulada como lo reconocen la coordinadora de la Sala Constitucional, abogada Sonia Marlina Dubón y el exfiscal Ángel Edmundo Orellana, entre otros juristas. Esto es un principio fundamental del Estado de Derecho y contravenir ese principio constituiría una expropiación ilegal de inversiones que genera responsabilidad internacional y solidaria con el Estado de Honduras. La Fundación para la Libertad Económica exhorta a la Corte Suprema de Justicia para que con independencia e imparcialidad garantice los derechos adquiridos por la Sede Próspera, Morazán y Orquídea, como manda la Constitución de la República. Bueno, más adelante, aquí en el Noticiero Líder, sigue la guerra. La guerra que le ha planteado el Partido Salvador de Honduras al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que llegó a ser diputado a través del Partido Salvador de Honduras. Maribel Espinosa hoy le manda un mensajito a Luis Redondo, que saldrá como el peor presidente de la historia del Congreso Nacional. Atentos a esta noticia más adelante. Antes, en nuestra sección del Emprendedor, un grupo de mujeres de Choluteca le ofrece una serie de condimentos orgánicos y bebidas tradicionales artesanales que los traen del campo a su mesa. Esta es la historia. El Emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Los condimentos orgánicos o naturales como aceite de achiote, pasta de ajo, pasta de culantro, mix, pasta de cilantro, son el emprendimiento de Marianela Santos, todos preparados gracias a recetas caseras. Como estamos en temporada navideña, nosotros tenemos aquí nuestra rica pasta de ajo, que es nuestro producto estrella, ¿verdad? Lo producimos del campo a su mesa, es el lema de Delicia Toña Yoli. También tenemos aceite de achiote, que sirve para carnes, arroz, el pollito que nos gusta así rojito y tiene hierbas aromáticas, es un sabor delicioso, se los recomiendo mucho. Este es un mix que todo el mundo dice que es chimichurri, pero no es un mix de ajo y hierbas aromáticas que sirve para condimentar todo tipo de carne. Para Ana María, el fuerte son las bebidas, reinventando su emprendimiento con vinos artesanales. Nos dedicamos a la elaboración de ronpopo, ponches de café capuchino, de almendra, de naranja y actualmente pues estamos innovando con un tema de vinos orgánicos. Tenemos vinos de jamaica, de nance, de maracuyá, de papa y de jabuticao. Nuestra segunda línea de productos, en este caso gallinas, también tenemos chumpos para la época de Navidad, cerditos, ovejos, y todo lo que a usted se le ocurra en tema de granja, pues a eso nos dedicamos. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. En educación financiera te damos algunos consejos que debes considerar para un mejor uso de esos extras que te deja tu salario, como los aguinaldos, bonos, entre otros ingresos que puedas tener. Educación financiera es presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Invierte. Si sus problemas no son las deudas, haga crecer sus ingresos extras a través de un instrumento de inversión. Acérquese a los expertos para saber cuál es el que más le conviene. Retome sus propósitos. Si ha invirtió y pagó sus deudas, haga el viaje o tome el curso que tanto ha pospuesto. Comparar. No siempre una oferta lo es porque tiene un buen anuncio. Mejor compare. Ahora, es muy fácil y no necesita salir de casa. Educación financiera fue presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Junza, la tienda por departamentos anuncia grandes descuentos mañana en su esperado 50% de descuentos en el Black Week. El 50% de descuentos del Black Week Junza ya llegó y es mañana viernes para que todos los hondureños marquen la fecha que mañana tienen que ir a Junza a aprovechar el mejor día del año. Este inmejorable descuento estará disponible en varios departamentos de las tiendas Junza. Hogar, mobiliario, juguetería para llevar de ese juguete a los reyes de la casa y también aplica en Navidad. Sabemos que muchos clientes lo estaban esperando para llevarse desde ya su árbol navideño, sus adornos navideños. El Black Week Junza tendrá precios especiales en electrónica, entre ellos el televisor más barato en línea blanca y camas. Se extenderán los horarios para que aproveche esta oportunidad. Tenemos los precios más bajos de Honduras en electrónica en línea blanca y camas y también tenemos el televisor más barato de Honduras, 2,590 lempiras, un televisor tecno de 32 pulgadas. Tenemos un horario extendido hasta las 11 de la noche. El 50% de descuento del Black Week aplica en todas las tiendas Junza a nivel nacional. de la noche. El precio del dólar y el euro fue presentado por PAC. Lo más valioso para nosotros es apoyarte a ti y a más de 350 mil pymes en Centroamérica. Bueno, es un noticiero tan influyente el nuestro, y no lo digo por vanidad, que cualquier errorcito genera mucha polémica y reacción. Quiero, por favor, mostrar cómo estaba la nota original que transmitió el periodista Vicente Turcios. Por favor, si me pueden ayudar aquí. Sería con la cámara 3. La redacción del periodista Vicente Turcios era esta. La sentencia de inconstitucionalidad solo tiene efecto a futuro y no deben afectar derechos adquiridos. Esta era la redacción original del periodista, revisada, confirmada y afirmada y autorizada. Por alguna razón, él al momento de leerla se equivocó. Y tenemos que admitirlo, es mi compañero, pero tengo que admitirlo. Por el rigor que implica este noticiero sobre este asunto del recurso de inconstitucionalidad que presentó Fernando García contra la creación de las zonas de empleo y desarrollo económico. Que ustedes saben que aquí, en Canal 5, en Televisentro, hemos dicho que las sedes, las zonas de empleo y desarrollo económico, así como lo redactaron innecesariamente, se convirtieron en un pequeñito estado dentro del estado de Honduras y que fue cuestionado aquí en Televisentro y en nuestros espacios de frente a frente y TN5. Pero bueno, así se aprobó la creación de las zonas de empleo y desarrollo económico. Ahora se ha presentado un recurso contra la creación de esas zonas de empleo y desarrollo económico, sede. ¿Cuál es la visión que tiene Edmundo Orellana, exministro de Transparencia, exministro de Transparencia, un prominente abogado de Honduras, sobre este asunto de que se presente un recurso de inconstitucionalidad en torno a este asunto? Cuando se aprobó la ley de justicia constitucional, esto es lo que decía Edmundo Orellana, si puede aparecer en pantalla, la declaración de inconstitucionalidad puede tener efectos para el futuro, es decir, ex-num o surtir efectos ex-num, esto es, efecto retroactivo. La doctrina destaca el inconveniente que presenta el reconocimiento del efecto retroactivo a la declaración de inconstitucionalidad. Cuando señala que si el efecto opera hacia el pasado, invalidando la ley desde el inicio de su vigencia, puede afectar situaciones ya consolidadas y resueltas e inestabilizar las relaciones jurídicas. Un criterio muy claro de alguien que fue fiscal general, Edmundo Orellana. La doctrina destaca el inconveniente que presenta el reconocimiento del efecto retroactivo a la declaración de inconstitucionalidad, cuando señala que si el efecto opera hacia el pasado, invalidando la ley desde el inicio de su vigencia, puede afectar situaciones ya consolidadas y resueltas e inestabilizar las relaciones jurídicas. Pensamiento que comparte también, o que compartía, no sabemos si ahora lo comparte, la magistrada de la Sala Constitucional, Sonia Marlina Dubón. Miren ustedes que el único país centroamericano que admite efectos ex-tung, o sea, efecto retroactivo hacia el pasado, es Costa Rica. Ese es el único país centroamericano, y este es pensamiento de Edmundo Orellana Mercado. El único país que admite efectos ex-tung a la declaratoria de inconstitucionalidad es Costa Rica, pero Honduras no lo admite. Ese es el pensamiento de Edmundo Orellana. La declaración de inconstitucionalidad puede tener efectos para el futuro, es decir, ex-tung, o surtir efectos ex-tung, esto es efecto retroactivo. Pero la doctrina destaca el inconveniente que presenta el reconocimiento del efecto retroactivo a la declaración de inconstitucionalidad, cuando señala que si el efecto opera hacia el pasado, invalidando la ley desde el inicio de su vigencia, puede afectar situaciones ya consolidadas y resueltas e inestabilizar las relaciones jurídicas. Pensamiento que manejó hace algunos años la magistrada de la Sala Constitucional, Sonia Marlina Dubón. ¿Cómo va a resolver esto la actual Sala Constitucional ante este recurso que ha presentado el comisionado de la sede, Fernando García? Esto solo lo decimos pensando en las consecuencias que podría tener para el país este tipo de decisiones. Partiendo de la premisa que aquí en Televisentro siempre defendimos, que las sedes, tal como quedaron redactadas, se convirtieron en pequeñitos estados dentro del Estado de Honduras. Pero a sabiendas que este modelo manejado de otra forma hizo exitoso a la China continental, a Corea del Sur y otros países. Pero aquí como que se sobrepasaron en Honduras y esa fue la crítica innecesaria, afirmando que serían independientes en la educación superior, en la seguridad, en la justicia. Ese fue el error. Pero lo que está redactado en la Constitución debería respetarse. Debería respetarse según este hombre que ven en pantalla Edmundo Orellana Mercado. Continuamos con nuestra agenda informativa. La juventud liberal exhortó este jueves a los diputados Mario Segura y Héctor Vidal Cerrato a mantener la postura del liberalismo y no atender la convocatoria de Luis Redondo a través de la Comisión Permanente Ilegal, respetando así las resoluciones y acuerdos de la bancada y central ejecutivo de atender los llamados de la oposición política. No podemos seguir siendo serviles de otros partidos. Consideramos como partido liberal que esta comisión es una comisión ilegal. Entonces no podemos aceptar convocatorias o aceptar que se integren en otras comisiones cuando estamos viendo que la comisión es ilegal. Entonces no podemos aceptar este tipo de invitaciones sabiendo que le estamos legitimando las ilegalidades al presidente del Congreso. Los jóvenes aseguraron que el partido liberal es el actor clave del futuro de Honduras y no se aceptarán estrellismos a la dictadura de izquierda. La diputada del partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, confesó este jueves que en un principio creyó que Luis Redondo quedaría enmarcado como el mejor presidente del Congreso, pero dada su transformación y poca humildad para reconocer sus errores, tiene claro que su periodo terminará sin pena ni gloria y será recordado como el peor presidente que ha tenido ese poder del Estado. Luis Redondo, yo pensé que iba a ser el mejor presidente del Congreso, sin embargo, hoy mi conclusión es que va a salir como el peor presidente del Congreso y a pesar de que nosotros le señalamos públicamente sus errores, él no tiene ni la humildad ni la templanza para entender que debe de cambiar sus acciones. Espinosa no se explica cómo ahora pretende aplicar el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso para imponer a la Junta Directiva en funciones cuando en el pasado lo ignoró. El Congreso Nacional erogó solo en el 2022 112 millones de lempiras en subvenciones y en el presente año la tendencia podría ser similar, pero según la diputada Espinosa, los diputados que han recibido las mismas podrían ser reparados porque antes de agarrar ese dinero debe existir una ley que reglamente esa entrega como ordena la Constitución, algo que la directiva que preside Luis Redondo no ha hecho y al contrario se asegura que ha entregado bonos por 300 mil lempiras para los diputados de Libre, algo que dicen los directivos es correcto porque son liquidables y si no lo hacen se les deduce de su salario. Las subvenciones que desde finales del 2022 entrega el Congreso Nacional son ilegales, denunció la diputada del PSH Maribel Espinosa al señalar que la misma Constitución establece que se requiere de una ley especial para reglamentarlas y en este momento no existe ninguna. No tomen dinero del Congreso en calidad de subvenciones, por una sencilla razón, no existe ninguna ley que ampare la entrega de ese dinero y ese acto solo es un abuso de autoridad de parte de Luis Rolando Redondo. El Poder Legislativo violó el artículo 205, numeral 37 de la Constitución para continuar con esta práctica que claramente señala que se debe establecer mediante una ley los casos en que procede el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico social. Pero las mismas son utilizadas como mecanismo de clientelismo político por parte de los diputados, critica el CNA, cuyos datos revelan que solo en el 2023 se han erogado 112 millones de lempiras en subvenciones, de los cuales 3 millones se entregaron en octubre. Y lo más preocupante de eso es la falta de transparencia y rendición de cuentas de ese dinero. Pero más allá de la cantidad que suena bastante escandalosa es la práctica de poca transparencia y rendición de cuentas. El Congreso Nacional por una parte maneja un discurso que los diputados y las diputadas que reciben esta subvención rinden cuentas, sin embargo no es una información que le llega a la ciudadanía. La oposición política denunció el adelanto de un bono navideño por 300 mil lempiras para cada diputado de Libre, pero sus representantes rechazan esa acusación. Según explican desde la Junta Directiva, en el legislativo se entregan subvenciones que los congresistas deben solicitar y liquidar, de lo contrario se les deduce del salario. Con la responsabilidad que el caso requiere en cuanto a las liquidaciones correspondientes de no hacerlo así, pues cada congresista asumirá la responsabilidad de que sea deducido de su respectivo salario. Aquí el uso de los fondos públicos debe ser de manera transparente. Para los veedores de sociedad civil, está claro que las subvenciones son un fondo departamental disfrazado, que ahora utiliza el partido de gobierno para comprar las lealtades de los congresistas. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Para la prosecretaria del Congreso, Luz Angélica Smith, no es ninguna sorpresa que el Partido Nacional se muestre renuente a apoyar el presupuesto general de 2024, pues es la misma postura que asumió este partido para el 2023. A quien deberá rendirle cuenta de sus posiciones frente a un instrumento tan necesario para el funcionamiento del país es al pueblo. El no aprobar o el rehusarse a no aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, pues eso es una cuenta que debemos de darle al pueblo hondureño. Nosotros nos han enviado por mandato constitucional a legislar en favor del pueblo hondureño y el presupuesto general de ingresos y egresos de la República es necesario. Sin distingo de colores políticos, es necesario sacarlo adelante y las fuerzas políticas debemos de demostrar el compromiso que tenemos con Honduras y con nuestro pueblo. Smith confía en que se lograrán los 65 votos para aprobar el presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2024. Y sobre este tema es que la bancada del Partido Nacional condiciona su apoyo a la aprobación del presupuesto de la República para el próximo año a que retorne a sesiones ordinarias y presenciales, a que se retorne a sesiones ordinarias y presenciales, garantías específicas que será usado en inversiones públicas y obras sociales, sino en campañas electorales, al tiempo que rechazan el incremento al nuevo presupuesto por considerar que han dado muestras de ineficiencia en su ejecución presupuestaria. Pero Hugo Noé Pino les responde que la inversión del gobierno ha sido extraordinaria y solo los nacionalistas no la quieren ver. El incremento del 3.6% que representa unos 14 mil millones de lempiras en el presupuesto del 2024 es una de las razones para que la bancada nacionalista condicione sus votos para la aprobación de esta herramienta de desarrollo. Entonces, si han sido ineficientes, incapaces de ejecutar recursos para generar valor público, si todavía tenemos problemas de medicamentos, si todavía tenemos problemas de falta de inversión en infraestructura de mantenimiento de la infraestructura vial, en infraestructura productiva y social, ¿cómo se justifica querer abultar más el presupuesto si no ejecutan lo que tienen? Para la bancada azul, la inoperancia en la ejecución presupuestaria de los últimos dos años se puede ver en las precarias condiciones de la red vial primaria, secundaria y hasta terciaria del país, en la maltrecha infraestructura escolar, más la incapacidad para generar empleo vía inversión pública, un desafío que según el foro de la deuda externa FOSDE tiene este gobierno para el próximo año. Uno de los grandes desafíos que tiene la actual administración pasa por el tema de presupuesto, todos sabemos que ha habido una discusión en la sociedad nacional al respecto de la baja ejecución presupuestaria, que se traduce en una deficiente prestación de servicios públicos y eso no puede ser. La bancada nacionalista también pide al actual gobierno aclarar si la ley de justicia tributaria y los préstamos con el Banco Andino están proyectados y escondidos en este presupuesto, pero insisten que la mayor preocupación es la baja ejecución de los dos últimos años, términos que no comparten los diputados del oficialismo. Todos son testigos de la serie de proyectos de infraestructura tanto en el campo de la energía como en el campo de las carreteras, de rehabilitación de escuelas que el gobierno de la república ha venido apoyando en estos últimos dos años. Otra de las preocupaciones de la oposición política, de legislativo y sectores de la sociedad civil, es que en estos últimos dos años el populismo más el cariño electoral se traguen industriales cantidades de dinero del presupuesto y se descuiden hospitales, carreteras y centros educativos. La asistencia social es importante, esa asistencia social tiene que ser lo más transparente posible, dársela realmente a quien lo necesita y no debe estar condicionada a un tema de colores políticos. La socialización del presupuesto entró en la recta final en el Congreso Nacional y falta saber si el mismo se aprobará en sesiones ordinarias o extraordinarias, de día o de noche o de plano, se estirará el actual para el próximo año. Más adelante visitar los pesebres recomienda presidente de conferencia episcopal a los políticos para hallar paz y reflexionar y oxigenarnos verdad que nos oxigenan estas noticias y Renato nos oxigenan. Pero antes el designado presidencial Salvador Nasralla denunció este jueves que la Secretaría de Relaciones Exteriores no le notificó de la invitación que recibió para representar al país en la toma de posesión del presidente electo Daniel Novoa y que se enteró por varios amigos de ese país que lo contactaron tras no verlo en la ceremonia. El gobierno de Honduras envió al también designado Renato Florentino que vivió un momento embarazoso que quedó grabado en un video cuando durante la presentación el maestro de ceremonia se equivocó y no lo nombró. En su lugar llamaron vicepresidente a Nasralla quien aseguró que dejó muy mal a Honduras y sobre todo se puso en una situación incómoda al vicepresidente Florentino. Excelentísimo señor vicepresidente de la República de Honduras, Salvador Nasralla. Pero el canciller Reina aclaró en sus redes sociales con fotografías que la invitación del gobierno del Ecuador iba dirigida a la presidenta Castro quien en su potestad constitucional delegó al designado presidencial Renato Florentino para que encabezara la delegación de Honduras, resaltando que el presidente electo del Ecuador al menos en su discurso mencionó claramente al designado Florentino. Excelentísimo señor Renato Florentino, vicepresidente de la República de Honduras. Señoras y señores cancilleres, ministros. Y las reacciones no se hicieron esperar en un país polarizado como el nuestro. En TN5 en línea, las redes sociales explotaron al trascender que en la ceremonia de asunción del presidente Novoa en Ecuador, se llamó al designado presidencial Salvador Nasralla y no a Renato Florentino designado por el gobierno. Pero digámoslo también, por favor, me meto en tu presentación, pero yo creo que hay que aclararlo. Pero el presidente Novoa... El presidente Novoa llamó al vicepresidente. Lo llamó como tal y dijo... Así es. El vicepresidente de Honduras, no recuerdo cómo lo dijo, designado o vicepresidente. Designado, sí. Pero dijo Renato Florentino. Sí, correcto. Fue un error del... Del guión del maestro de ceremonia que de repente no se lo habían cambiado. Pero bueno, como dice la presentación, estamos tan polarizados que aquí todo se aprovecha. El Instituto Nacional de Estadística INE presentó este jueves los resultados de la primera encuesta nacional especializada sobre la violencia contra las mujeres y niñas de 15 años y más, la cual destacó que las hondureñas están expuestas a la violencia a cualquier edad sin distinción de su nivel educativo o condición social. El instrumento visibiliza la violencia multidimensional contra las mujeres y niñas hondureñas ejercida por los hombres. Según los resultados de la encuesta, una de cada dos mujeres de 15 años o más ha sufrido violencia en algún momento de su vida, mientras que una de cada tres ha experimentado múltiples formas de violencia, ya sea de tipo psicológico, físico, sexual, patrimonial o económico por parte de su pareja. La violencia psicológica en el ámbito íntimo de pareja es la más frecuente y quienes más la experimentan son las mujeres divorciadas, 81% o separadas, 74.5%. El mayor porcentaje de los incidentes ocurren en el área urbana, específicamente en San Pedro Sula, el Distrito Central, La Ceiba, Comayagua, Choloma, Gracia, Daní, El Progreso, Olanchito y Juticalpa. Los datos también revelaron que nueve de cada diez mujeres víctimas de violencia no denuncian o buscan ayuda porque consideran que se trata de asuntos sin importancia, por miedo a represalias o por no saber a qué institución acudir. La encuesta que contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se aplicó en 7200 hogares hondureños, o sea que es una encuesta seria, seria, que ha presentado hoy el INE. La violencia contra las mujeres está tan arraigada en el país que al menos una de cada dos hondureñas ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Lo peor de todo es que la situación se ha normalizado tanto, al grado que nueve de cada diez mujeres víctimas no denuncian porque creen que se trata de algo sin importancia o porque no cambiará nada denunciando la agresión. El gobierno está en deuda con las mujeres, aseguran. No solamente la presidenta, sino todo el equipo de gobierno, porque tanto Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, no se puede estar argumentando es que aquel no hacía, aquel no podía, es que se necesita realmente tomar acciones que den respuesta a las mujeres y a la población hondureña. Este flagelo que sufren las mujeres constituye uno de los problemas más graves de los derechos humanos y la seguridad ciudadana, opina este sociólogo, porque las hondureñas enfrentan violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual a lo largo de su vida y están expuestas indistintamente de su edad, nivel educativo o condición social. Las autoridades deben trabajar de manera interinstitucional para dar respuestas, sugiere. El Congreso debería revisar el Código Penal, el Ministerio Público también, que es fortalecer la persecución de este tipo de delito, y la misma Corte Suprema de Justicia, que si no me equivoco, cuando asumió la presidenta, planteó que este iba a ser un tema que iba a tener, digamos, una de las prioridades. Entonces, obviamente hay que preguntarle ahora cómo está esta prioridad. Esta designada presidencial asegura que desde el gobierno han impulsado acciones concretas como la creación de la Secretaría de la Mujer y el fortalecimiento del programa Ciudad Mujer, pero que la presidenta hondureña no tiene una varita mágica para hacer desaparecer problemas arraigados en la sociedad. Es un problema estructural y la presidenta no tiene la varita mágica para sacar todas esas raíces que fomentan lo que es el patriarcado, lo que es el machismo, lo que es la misoginia. Mientras tanto, en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, señalan que la violencia contra las hondureñas está relacionada con los altos índices de desigualdad y detallan que de 170 países, Honduras ocupa el número 107 en cuanto a la desigualdad que sufren las mujeres. Y todo esto está correlacionado y la violencia contra las mujeres es un indicador más que muestra, que refleja los problemas estructurales que sufren las mujeres en la búsqueda por el igualdad. Para la funcionaria del PNUD, es preocupante que la violencia generalizada que sufren las hondureñas también impacta fuertemente en adolescentes y niñas de muy corta edad, quienes en la mayoría de los casos comienzan siendo víctimas de violencia intrafamiliar y en ocasiones ese maltrato escala al ámbito educativo, público y laboral. Al ser consultado sobre la crisis política que enfrenta el país, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nacher, invitó este jueves a la clase política y a la sociedad en general a visitar la exposición de nacimientos en la Basílica Menor de Suyapa para reflexionar y buscar la paz entre los hondureños. Yo les invito a que vengan a ver este Belén, estos nacimientos. De verdad, no estoy haciendo aquí escapatoria. Invito sinceramente a que todos, a que todos, 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 incluso si no son católicos también, vengan a venir a ver, que lo hagan en silencio, en una actitud de oración y mirando, verse a sí mismo, observando, mirar más allá. Y creo que, es decir, aquí no importa lo que diga yo, importa lo que el Señor nos diga a cada uno. El religioso recordó que la exposición de nacimientos en la Basílica Menor de Suyapa estará abierta desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días para que puedan visitarla. Así que, ¿cómo nos oxigena esta noticia, verdad? Sí, Renato, totalmente. En medio de ese barullo nacional e internacional. Pues se ha inaugurado en la Basílica de Suyapa una exposición de nacimientos denominada, recuérdalo, De Belén a Suyapa. De Belén a Suyapa. De Belén a Suyapa. Que retrata... La historia de los nacimientos, desde la historia de la salvación hasta la actualidad. Para reflexionar, Renato. Desde Belén a Suyapa se le denomina la exposición de nacimientos que esta tarde la Iglesia Católica inauguró en la Basílica Menor de Suyapa, donde se cuenta la historia desde la salvación hasta la actualidad, con llamativas imágenes. Para el tiempo de la Navidad se recrea los Belénes, o los nacimientos como típicamente le llamamos en Honduras. Hoy queremos conmemorar con esta exposición esos 800 años de esa brillante idea de San Francisco de Asís y también conmemorar esta tradición de nuestro pueblo hondureño. Este 2023 se conmemora los 800 años del primer pesebre que realizó San Francisco de Asís para la Nochebuena del año 1223 en una ermita de Grecio, Italia. En esta actividad de la Iglesia y en cada pesebre se contemplan hermosas figuras para representar la Sagrada Familia de Nazaret, una tradición que nunca debe terminar en los hogares hondureños, considera la Iglesia. De tener siempre en medio de nosotros presente el nacimiento del Señor Jesús. En muchos lugares lo hacen de manera típica, con figuras de barro en nuestro país. En 1223 San Francisco de Asís, él reunió en Asís a un grupo de personas y representaron, digamos así en vivo, el misterio de la Navidad. Algo que impactó mucho y que ayudó mucho a reflexionar. Este tipo de espacios son importantes en la capital, consideran los fieles que esta tarde acompañaron la inauguración de la exposición de nacimientos. San Francisco de Asís propuso una manera sencilla de enseñar el Evangelio a través del nacimiento. Una excelente idea. Los capitalinos no tenemos muchos lugares donde apreciar este tipo de cosas y que la Iglesia haya tenido esta iniciativa es algo maravilloso. El objetivo de exponer estos nacimientos o helenes es para inspirar a vivir la Navidad desde la caridad, el perdón, desde la comunión, de tal forma que la visitan se convierte en una verdadera experiencia de fe. Este día la Iglesia ha realizado un llamado a los hogares hondureños a elaborar o a tener un nacimiento, por muy pequeño que sean, para demostrarle a Jesús que lo esperan con los brazos abiertos. Mario Landa, Telenoticias. Una linda nota. Es para mí la mejor época del año de la Navidad. Qué linda época. Y en nuestra nota positiva, nuestra nota positiva se encuentra hoy en la sede de la Embajada de Alemania en Tegucigalpa, donde se ha inaugurado una colección de grafitis alusiva a hechos de interés social, con los cuales se busca sensibilizar a los hondureños para promover el diálogo y la convivencia por medio del arte. La noticia positiva es presentada gracias a Invesa, con su promoción del año, Navi Fotón, regalos que no te puedes perder. Autoridades de la Embajada de Alemania en Honduras inauguraron este jueves una colección de grafitis en el muro de su sede en Tegucigalpa, con el objetivo de visualizar temas que deben ser prioritarios para el país, como la migración y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Nos cuentan sobre sus preocupaciones, sobre los temas actuales, tenemos un mural que de hecho es mi mural favorito, que nos cuenta el tema de migración, que es tan importante para todos nosotros, tenemos otros que hablan sobre la protección del medio ambiente. También buscan impulsar el acercamiento y promover el diálogo entre los hondureños a través del arte. Lo que queríamos hacer es convertir nuestro muro en un lienzo, en arte y en belleza, y de esa manera entrar en un diálogo con la ciudad. Y eso también es lo que yo de verdad quiero decir a los hondureños, que por favor vengan, disfruten del arte y también entran en un diálogo. Los grafitis los realizaron artistas hondureños y alemanes, con el objetivo de intercambiar experiencias y técnicas utilizadas en el muralismo. Y lo interesante es la convivencia que ellos proponen con otros artistas alemanes que venían, y hemos tenido la oportunidad de compartir, verdad, y ver la forma en que ellos trabajan, y eso, y ellos ven la forma en que nosotros trabajamos. Con esa convivencia, pues además de la experiencia, aprendemos, verdad. Hoy los muros de la Embajada Alemana se convirtieron en obras de arte, en verdaderos lienzos donde los artistas dejaron su huella. La noticia positiva fue presentada gracias a INVESA, con su promoción del año, Navi Fotón, regalos que no te puedes perder. El Estado del Tiempo es presentado por el Servicio Aeroportuario Nacional y su nueva página web www.san.hn Hola, ¿qué tal? No hay un tan solo día que, debido a la crisis climática, no se reporta en alguna parte del mundo un fenómeno extremo. Está pasando en Somalia que las fuertes lluvias han hecho que los ríos se desborden y pues las inundaciones son serias y los daños materiales graves. Así estamos. Mientras aquí hay mucha agua, en otros sectores hay sequía. Sobre el territorio centroamericano, pues una baja presión que estuvimos monitoreando está justamente al este de Honduras y Nicaragua, dejando actividad lluviosa para esta jornada de viernes, que esperamos que este sistema anticiclónico continúe reinando en Centroamérica y este frente frío que llegó a México no ha podido descender y ya está en la etapa de frontólisis, que es una etapa de disipación de estos fenómenos. Para esta jornada de viernes esperamos en algunos puntos como Atlántida, Colón y gracias a Dios la presencia de chubascos también en el sector fronterizo con El Salvador, Lempira y Intibucá deben esperar precipitación hacia finales de la tarde. Vemos en las proyecciones cómo aumenta esa humedad en horas de la tarde principalmente y hacia horas de la noche. Algunas ráfagas de viento se harán sentir del noreste y este sobre nuestro territorio y sensibles en zonas altas. Las temperaturas van a 30 grados en la zona norte, similares en el occidente y oriente, aquí en el centro con 28, la zona sur con 34 grados Celsius. Mientras los índices ultravioleta, ¿hasta dónde llegan para esta próxima jornada? Bueno, comenzamos en 0, 6 de la mañana y luego va aumentando y para 12 del mediodía nos tendremos en 8, que es de tener precaución. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien.